Escucha la palabra de Dios Preparad el camino al Señor Y escuchad la palabra de Dios Preparad el camino al Señor Y escuchad la palabra de Dios Preparad el camino al Señor Y escuchad la palabra de Dios Bosque clama en el desierto Preparad el camino al Señor A secretar todas las sedes Preparad el camino al Señor Preparad el camino al Señor Y escuchad la palabra de Dios Preparad el camino al Señor Preparad el camino al Señor Preparad el camino al Señor